...indignación nacional por el asesinato de una niña de 10 años en el retorno guaviare. Según las primeras versiones, la menor salió de su casa a hacer tareas del colegio, sin embargo, no regresó a la hora prevista. De inmediato se prendieron las alarmas y comenzó una intensa búsqueda que terminó a las 2 de la madrugada cuando el cuerpo de la pequeña fue encontrado. La población enardecida intentó agredir a uno de los sospechosos del crimen. Tres personas están detenidas y fueron trasladadas a San José del Guaviare. Durante la mañana en el retorno se han registrado varios homenajes a la pequeña víctima. En su memoria marcharon los colegios y cientos de globos blancos fueron soltados al aire como símbolo de rechazo a la violencia. Luis Alfredo Zapata desde los Llanos Orientales tiene información sobre este doloroso caso. Luis Alfredo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Originamos esta información desde la capital del departamento del Meta. Mire, lastimosamente las noticias no son buenas. Repudio y consternación ha causado el asesinato de una pequeña de tan solo 10 años en el municipio del retorno Guaviare. Las autoridades lograron capturar a tres hombres. Uno de ellos, al parecer, es el responsable de este execrable crimen. Lo que ha dicho la Policía Nacional es que fue llevado hacia el municipio de San José del Guaviare para proteger su integridad, pues fue agredido por la comunidad enardecida. También medicina legal establecerá si la menor fue objeto de abuso sexual. La pequeña de tan solo 10 años estaba sentada en una silla en la parte exterior de un almacén ubicado en el centro del municipio del retorno Guaviare. La cámara de seguridad grabó el momento en que un hombre llega, le dice algo a la niña e instantes después se para de la silla. Esa fue la última imagen que se conoció de la menor en vida. En conjunto con la comunidad se activó el plan de búsqueda y gracias a eso logramos obtener unos videos donde pudimos evidenciar que esta menor fue sustraída por un adulto. Minutos después, tras notar su ausencia, sus padres en compañía de vecinos y amigos iniciaron su búsqueda. Búsqueda que terminó a las 2 de la mañana. Lastimosamente ya era demasiado tarde. El cuerpo sin vida lo encontraron en una casa abandonada en el barrio Primero de Noviembre, cerca a los embarcaderos de la población. En la casa muy juiciosa, con los compañeros muy buena, o sea muy buena compañera con los amiguitos de ella. Su papá asegura que la niña siempre permanecía acompañada por un adulto de la familia. Las autoridades piden que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables. Que Dios y la ley caigan sobre todo el peso para que estos señores paguen. La población enardecida, al enterarse del crimen, quiso hacer justicia por su propia mano. Cuando vamos a indagar al ciudadano que posiblemente atentó contra la integridad de esta menor, es agredido por la comunidad, causándole lesiones a este ciudadano. Estudiantes y compañeros del colegio de la menor marcharon y lanzaron globos blancos por las principales calles de la población para pedir justicia y acompañar a los familiares de la víctima. El cuerpo de la menor permanece en Medicina Legal de San José del Guaviare y se espera que sea entregado en las próximas horas a sus familiares para hacer despedida en su pueblo natal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!